Dice, aquí por favor, dice Comude, Consejo Municipal de Desarrollo Patsum, diploma de reconocimiento a David Kotzay, por su destacada participación como miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Comude del municipio de Patsum durante el periodo 2012-2014, dado Patsum julio del 2014, y aparece la firma de su servidor como coordinador del Comude. Así que nuestro agradecimiento a don David y a usted también, que hoy por hoy ha venido participando con nosotros. Así que, muchas gracias, que Dios les bendiga. Luego, don Mario Rodolfo Canú. Muchas gracias por su participación, que Dios les bendiga. José Pedrino Chacop, Maximal. Don Cleto Zitán Pérez. Don Luis Rodolfo Álvarez Cuartos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.